Hola mis bellas, bienvenidas al canal. Para este tutorial bien sencillito lo que vamos a necesitar primero va a ser un corrector. Nuestras cejas las vamos a dejar de último porque si hacemos de primero las cejas nos vamos a tardar mucho más tiempo y enfocar en ellas más de lo que deberíamos en realidad. Así que lo primero sería agregar un corrector en tus párpados para eliminar la diferencia de tonalidades y así crear una base para comenzar a aplicar las sombras. Ahora lo que voy a pasar a realizar es utilizar esta paletica de la marca de Beauty Creation porque en realidad me parece una paleta bastante básica y que le puede sacar mucho provecho, aparte que trae el espejito. Así que voy a utilizar el tono más claro para sellar mi corrector. Con una brochita grandecita empiezan a dar toquecitos en todo el párpado de su ojo. No nos vamos a enredar la vida en aplicar tonos de transición, si quedó bien difuminado, si este tiene más que el otro, nada de eso. Lo único que vamos a necesitar van a ser dos tonalidades de sombra de la misma gama de colores. Ejemplo, en mi caso voy a estar utilizando este tono y luego este tono. Si quieres un maquillaje más rosita entonces puedes utilizar este tono y luego este tono. Pero para que tengan una idea que debemos de tener uno más oscuro que el otro. Ahora sí, dicho esto, agarro mi sombrita con una brochita plana. La voy a aplicar a toquecitos bien pegadita a la línea de mis pestañas y poco a poco voy subiendo el color hasta donde yo vea que se hace el doblez de mi ojo. Nada perfecto ni profesional, solamente procuren en que el color quede en esa área. Luego de eso, chicas, vamos con el otro tono y una brochita gordita. Quito el exceso y paso a hacer movimientos de parabrisa, justamente donde coloqué mi primer color. Y así automáticamente se hará mi primera zona de transición sin tanto estrés. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar estos brillitos de la marca de Pixi by Petra que lo consigues en el supermercado. Y vas a seleccionarlo con tu dedito donde iría el anillo. Y ahora pasas a agregar unos simples toquecitos en el centro. Es algo bastante mínimo pero hará que tu maquillaje se vea mucho más coqueta. Y un buen delineador no puede faltar y este es de la marca de NYX. Es uno de mis favoritos porque es muy fácil trabajar con él. Se desliza muy bien, es bastante negro, no se chorrea ni se cuartea. Solamente deben de sacar un poquito su rabito. Y luego tratan de unir esa línea y la llevan hasta la mitad de su ojo. Ahora lo que van a hacer es medio cerrar su ojo y terminar de rellenar. Chica, ¿qué tal les parece este maquillaje? Para mí es uno de mis favoritos porque es bastante fácil y sencillo de hacer. Para terminarle de dar ese toque de que nos tardamos 30.000 horas haciéndonos este look es rizar tus pestañas, luego aplicar una capita de máscara de pestañas. Y pueden dejar su look hasta aquí si lo desean, pero yo siento que el toque se lo va a dar el aplicar unas pestañas postizas. ¡Voilá! Porque terminará de darle ese toque bien coqueta. Y aplicarlas es muy fácil, solamente lo agarran por la mitad, colocan el centro, luego la parte externa y de último la parte interna. Mis chicas, ahora lo que voy a hacer es aplicar una base de maquillaje. La tomo con mi esponjita, quito un poquito el exceso para ir trabajándolo por áreas. Y para que se haga mucho más fácil el proceso, empiezo a dar toquecitos desde el centro, llevándolo hasta la parte de afuera de mi rostro. Donde vaya necesitando más producto, voy agregando en mi esponjita. El mismo corrector que utilicé para mis ojos va a ser el mismo que voy a utilizar para el área debajo de los ojos. Como ven, sin aplicarlo nada perfecto. No voy a agregar más, sino que el exceso de corrector va a ser el mismo que voy a agregar en la frente. Difumino un poquito y aplico otro poquito en la barbilla. Así nos ahorramos también un poco de corrector. Ahora lo que voy a hacer es utilizar un polvo compacto y empiezo a dar toquecitos para sellar mi base y mi corrector. Para ya ir terminando con mis ojos, voy a pasar a utilizar un lapicito y hacer pequeños trazos hacia arriba, ya que en esta área me faltan unos vellitos. Y automáticamente paso a difuminarlo. Poco a poco voy trazando pelitos y voy realizando una línea en la parte inferior de mis cejas. Y ya por último lo que hago es rellenar la parte externa de mis cejas, terminar de difuminar un poco, pero ya básicamente eso sería todo. Ahora bien chicas, lo que voy a hacer es aplicar un poco de contorno justamente de donde salen mis vellitos llevándolo hasta la mitad de mis cachetes de un lado hacia otro y luego realizo movimientos circulares más amplios para difuminarlo. Este sería el resultado, miren la diferencia de un lado y del otro. Voy a aplicar un poquito también en la frente y en mi papada y ya eso sería todo. Ya por último voy a pasar a contornear un poco mi nariz, pero solamente va a ser en esta área. Más que todo en los laterales sin llevarlo hacia abajo. Ya así afinamos un poco lo que sería el huesito. Y por último aquí en esta área unos toquecitos y listo. Yo últimamente me estoy ahorrando el paso de aplicar mi iluminador. Siento que estos rubores con iluminador se ven bastante lindos. Y lo aplico aquí en mis mejillas y como que automáticamente ya me da ese brillito que me encanta, que no se ve nada exagerado. Y agrego un poquitito en mi nariz. Y esto sería todo. En cuanto a la parte inferior de mis ojos, vuelvo otra vez con esta sombrita, la que utilicé en un principio. Y la voy a aplicar debajo de mi ojo. No tiene que ser nada perfecto. Lo vamos a hacer también del otro lado. Y ahora con una brochita más finita, agarramos el marroncito más oscuro. Y lo aplicamos bien pegadito a la línea de las pestañas. Y se nos hace un delineado bastante natural, pero me encanta el resultado del difuminado. Se ve un maquillaje mucho más profesional, pero ustedes vieron que es bastante sencillito. Ya por último les recomiendo aplicar una capita de máscara de pestañas. Para dar un balance de nuestras pestañas postizas y las pestañas de abajo. Y wow, miren la gran diferencia de un ojo y del otro. De cómo este paso tan sencillito puede marcar tanto una gran diferencia. Y ya por último voy a aplicar este labial, aunque recuerden que ustedes pueden personalizarlo. Si quieren un tono más rosita, un tono más oscuro, un tono más neutro. Y bueno mis bellas, este sería el resultado final. Ustedes coméntenme aquí abajito en los comentarios qué tal les pareció este maquillaje. No me pueden negar que está bastante fácil, sencillo y rápido de realizarlo. También les recuerdo que en este canal tenemos un mega sorteo internacional. Y los pasos para participar son bien fáciles, solamente suscribirte. Pero para obtener toda la información aquí abajito también te dejaré el link. Te envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Chao, chao.